Solamente hay tres tipos de hombres con los cuales las mujeres se pueden casar, ovejas, lobos y pastores. Las ovejas son los betas y simps, perdedores y hombres femeninos, con los cuales obviamente ninguna mujer se quiere casar y lamentablemente algunas mujeres se casan con ellos porque ya no hay de otra. Son hombres, pues lo repito, betas, simps, perdedores, femeninos, que no satisfacen plenamente a una mujer. A ver, estos de cada 100 hombres, yo creo que estos constituyen un 75% más o menos. Y bueno, alguien se tiene que casar con ellos. Luego tenemos a los lobos, que son los hombres machistas, misóginos, pendejos, los que incumplen. Estos lobos en primera instancia suelen ser atractivos, por eso es que muchas mujeres los confunden con el último tipo de hombres que vamos a decir. Y se casan con ellos, se embarazan de ellos y luego estos fallan, incumplen con las pensiones de los hijos. Las abandonan, las golpean, las maltratan, etc. De cada 100 hombres, estos lobos deben de constituir más o menos, más o menos un 24% de hombres son unos lobos. Y lamentablemente muchas mujeres de ustedes se han encontrado con ellos. Y luego al final tenemos a los héroes de la historia, a los pastores que protegen a los betas, a las ovejas, betas y simps de los lobos. A los héroes de la historia. Estos son los hombres totalmente masculinos, que son buenas personas, buenos padres, son proveedores, son ganadores, son solventes, son exitosos. Pero pues lamentablemente constituyen solamente el 1%. Uno de cada 100 hombres son así. ¿Qué mujeres pueden acceder a estos hombres? Todas quieren. 100% quieren con estos hombres, con los pastores. ¿Pero qué mujeres quieren con ellos? Todas. ¿Qué mujeres pueden con ellos? Lamentablemente solamente las ultra femeninas. Las mujeres que los tratan a ellos como dioses porque ellos las tratan a ellas como diosas. Las mujeres que son amables, atentas, acomedidas, serviciales, que les ceden el liderazgo a ellos. Esas mujeres obtienen eso. Y lamentablemente ya hay muchas mujeres femeninas también. Porque el hombre honestamente es el premio en la relación. Entonces, si tomamos en consideración que de cada 100 mujeres sí hay un 30% de mujeres femeninas, imagínense un 30% peleando por un 1%. Por ello, debes de ser la mujer más femenina de tu entorno. Y no solo eso, también tienes que acceder a ser de las más guapas. Porque yo sé que las personas... Esto es una cuestión de nacimiento, pero tienes que desarrollarlo también. Si este video te gustó, compártelo con todas tus amigas. A ver qué nos dicen. Vamos a debatir. Vamos a comentar. Dale un corazón. Dale un favoritos. Compártelo. Sígueme. Y si conoces a una mujer que lamentablemente se haya juntado o casado con un lobo. Y después la abandonaron y la dejaron sin pensión. Pues le das mi contacto. Suministros jurídicos ilegales Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!